Una de las otras líneas que elegimos es la Capture Plus que dispone de varias medidas 7x50, 10x50, 12x50 y este, que digamos es la estrella de toda la gama que es uno con zoom esto tiene una variación de aumentos que va de 8 aumentos a 30 aumentos o sea que los aumentos son variables le puedo aplicar varios usos a este mismo binocular también como regulación de dioptrías como habíamos visto en el caso del otro y con el tratamiento antirreflejo también que tiene la laca protectora Un dato muy importante también a tener es que todos los binoculares de Hocken Optic todos tienen el recubrimiento antirreflejo o Super Coate como ustedes lo quieran llamar en todas las lentes tanto en las lentes delanteras como en las lentes traseras Bueno y por último también vamos a mostrarles en lo que es el sistema de Prisma Clásico son los, el binocular de la línea Orbital que también dispone de varias escalas de medida como 10x50, 7x50, 12x50, 20x50 y también con Zoom pero en este caso hemos elegido un 7x50 ¿Por qué lo hemos elegido? porque es, digamos, el binocular ideal para todos los pescadores y que lo quieran usar en una embarcación ¿Esto por qué es? porque tiene una muy buena salida buen diámetro de salida o sea que recoge muy buena luz y un campo bastante amplio para observaciones y dispone de 7 aumentos 7 aumentos sería la, digamos, lo justo para uno poderlo usar en una embarcación o en la arriba de un bote en el caso cuando estoy pescando y poder hacer un control de las bollas o de la orilla o a qué distancia me encuentro de la orilla o qué está afectando los demás o con qué están utilizando este aumento lo bueno que tiene es que no me permite que me maree porque no excede los 10 aumentos que es lo que buscamos en el caso de Nautica que sean binoculares con diámetros amplios y aumentos bajos el 7x50 es el que mejor se adapta también dispone esto ya es en todos los binoculares de Hawken si nosotros desenroscamos no solamente en esta línea sino en todas si desenroscamos la parte delantera de él nos vamos a encontrar con una rosca universal que esto nos sirve para adaptarlo a cualquier tipo de fotografía viene un adaptador que lo pueden adquirir también en todos los comercios que trabajan nuestra línea y pueden montar el binocular no en este caso porque acá estamos hablando de poco aumento pero vieron que yo el de había también hablado de los que son con zoom y que tienen también líneas de binoculares que son de alto poder que se utilizan a veces para astronomía o para observaciones de objetos que son fijos y a grandes distancias entonces lo que podemos hacer es montarlo perfectamente en un trípode también tiene esto de poder rebatir la goma de los oculares en el caso de que muchos de ustedes son usuarios de lentes este era para terminar acuérdense que también disponemos de gran variedad tanto de binoculares como de telescopios también hay una gran hay muchísimo para hablar en binoculares y bueno, ya de a poquito en otros capítulos de Pescavisión vamos a estar dando también mucha información técnica de cómo uso de los binoculares qué es lo que se puede ver cuánto alcance tienen y bueno, todo lo relacionado con esto tan lindo que es la astronomía y la observación de paisajes y de aves y demás en otros capítulos y de ti Ofrece la mejor calidad en heladeras y freezer triales 12 volts, 220 y gas. 4-202-7606, anotó 4-202-7606. También te recuerdo que aquí en Casa Tucán podés conseguir todo para atar tu propia mosca y a partir del mes de abril continuamos con los cursos de atado. Tenemos todos los elementos que importa la gente de Buenos Aires Anglers para atar tu propia mosca y además toda la línea completa de líneas precisamente con la marca Scientific Anglers. Y por supuesto te recuerdo que Buenos Aires Anglers también importa y garantiza toda la línea completa de cañas Sage. Así que no dudes en llamar aquí a Casa Tucán y también te damos el número telefónico de la gente de Buenos Aires Anglers. Allí te va a atender un excelente equipo que encabeza Marcelo Morales y Laura. Tuvimos un enero espectacular, febrero sigue bastante bien. Pero si la temperatura baja no te podés privar de seguir pescando a bordo de tu Atlantic Kayak. Por eso aquí en Casa Tucán tenemos la línea completa de trajes de neopren de la marca Dago importados por la gente de Gonzalo Galán. Así que toda la línea completa aquí a tu disposición para que puedas seguir pescando durante todo el año. Se nos acaba el programa pero te había prometido un lugar ideal para pescar lisas. Allí estuvo nuestro amigo David Dau el viernes pasado en dos horas. Hizo una excelente nota y te doy un adelanto. ¿Qué hacés loquito pescando bajo la lluvia? Nos agarró una tormenta terrible acá en el salado en la estancia Don Eduardo. Y contra viento y marea como vemos seguimos pescando lisas. ¿Pero abajo de la lluvia estás sacando una lisa gordo? ¿Abajo de la lluvia? Nah, casate, eso no es una lisa. Pero no, eso no es una lisa, debe ser un bagre. Un bagre o una carpa. Esto es para romper el mito de que solo pican las lisas cuando hace calor, hay sol y el agua está totalmente planchada. Acá tenemos la prueba de que... A ver, la quiero ver, no te creo. No, 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 es carpa, es carpa esto. Mira cómo salta. Te prefiero... Mira qué lisa, y mira qué lisa. Mira qué lisa. Abajo de la lluvia, increíble, increíble. Sueve torrencialmente y el gordo clavó una lisa. Se está picando como vemos en el primer anzuelo, cerca de la boda. Como ves, mirá la lisa. Soy un espía, un espectador. Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Es una condena agradable El instante previo